¡Ay, ay, ay, muchachos! Pongan mucha atención porque en el mundo de la astrología, bueno, existe una herramienta que es muy, pero muy útil para conocer nuestra naturaleza. A eso le podemos llamar carta astral. Pero bueno, para entender exactamente qué es la carta astral y todo este rollo que nos encanta de la astrología, está con nosotros Adriana del Castillo. Bienvenida, Adriana. Gracias, gracias. Hola, Adriana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros. Y bueno, tenemos poquito tiempo, entonces queremos aprender de todo. ¿Qué es una carta astral? Una carta astral es una foto de cómo estaba el cielo cuando tú naciste. Ahora es el cielo. Pareciera que cuando tú llegas a esta energía, te acompaña por toda la vida. Entonces, realmente, nosotros siempre pensamos que un horóscopo es el sol, ¿no? El día donde estaba el sol cuando yo nací. Entonces, por ejemplo, Lidia tiene el sol en Virgo, cuando ella nació. Pero todos los planetas y todos los signos están ahí, no se van. Entonces, todo lo que tiene ese día el cielo de cuando yo nací está en una carta astral. Y también yo puedo ver cosas muy específicas, entonces, si yo tengo toda la información de cuando yo nací. ¿Para qué sirve una carta astral? Es un cohete a tu personalidad. O sea, realmente tú puedes ver que puedes... ¿Cómo puedes? Porque no todos los planetas los vives a todo el tiempo, ¿no? La vida es larga. Entonces, a veces tú estás más en unos planetas, estás más en otras. Pero sí puedes verlo mucho en tu personalidad. Oye, y es muy exacto, creo yo, porque son números y es... Es muy exacto. Por eso hay también una cosa de tradicional, de astrología tradicional, que es muy específica y predictiva. Porque realmente tú puedes predecir algo. Yo prefiero una más humanista, digamos. Claro. Pero sí puedes predecir y puede ser muy exacto. Ahora, para ser exacto, yo necesito saber dónde está el grado A, B o C del planeta. Porque si yo te digo de una energía, por ejemplo, tú que eres escorpio, ¿no? Y si estamos hablando que la energía de esta luna llena pasada fue en escorpio, te va a tocar. Pero si toca un planeta, tu sol que es en escorpio, a los grados, se va a notar muchísimo más y la vas a sentir muchísimo más. Entonces, en la carta astral es un gran mapa de personalidad y un gran mapa para tú hacer cosas, para ver cómo está el ambiente y poder hacerlo mejor o peor. ¿Qué información necesitas para hacer una carta astral? La fecha de nacimiento es súper importante, obvio, pero con la hora de nacimiento. Exacto, ¿verdad? Claro. Lo más exacto, hay técnicas para ver y hacer ajustes con la hora en que yo nací. Pero cuando yo nací, el este, había una constelación de un signo. Y ese te arregla toda la carta, te da toda una matemática de toda tu carta. Entonces, es muy importante la hora en que naciste. ¡Guau! Oye, tengo entendido que hiciste la carta astral de Lidia. ¡Sí! ¡Qué emoción! Podríamos más o menos que nos la vayas descifrando para entender. Claro que sí, aquí la tenemos. Y Lidia es Doña Virgo, muchísimo. Doña Virgo. Doña Virgo. Sí, sí, lo poco mucho que sea de Virgo, sí soy totalmente Virgo. Claro. ¿Por qué? Porque tiene uno, dos, tres, cuatro planetas en Virgo. Cuando ella nació, estaban cuatro. Había un estelium de planetas y está la parte de la fortuna. Ahora, cuando ella nació, estaba ascendiendo en el siglo de Sagitario. Entonces, todos sus planetas quedan arriba. Ella puede ser una persona muy pública. Eres una persona muy pública. Y si lo eres. Lo soy. Desde niña, ¿no? Ahora, muy perfeccionista, muy detallista, que puede cargarse mucho a eso, pero como tienes tu luna en Géminis, eso da un poco más de suavidad. Y tu ascendente también, que es de aire, más fuego, no es tan tierra, tan exagerado. Entonces, siempre esto pasa con la astrología, que nos da los lugares también donde podemos hacer como más equilibrio de nuestros elementos y cualidades, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de saber, para saber también, ¿cómo te ve la gente? Más Virgo, más Géminis. ¿A mí? Es una pregunta que te podrías hacer, digamos, ¿no? Ah, ok, ok, sí. ¿Y cómo te ven? Virgo, totalmente. Totalmente. Demasiado perfeccionista. Sí, sí, sí. Es decir, con tanta energía Virgo sucede. Luego me pasa, por ejemplo, me pasaba en los conciertos que estaba yo, entonces me sabía la coreografía del de al lado, pero entonces el lugar... Sí, perfeccionista. Pero yo quería estar en la batería, pero soltando las luces, ya sabes, yo quería hacer todo, o sea, porque si algo fallaba, no puedo con eso. Aparte que tienes un sol Saturno y eso da algo muy serio y de mucho compromiso. Entonces, toda esta carga Virgo más un Saturno ahí, yo soy muy serio y a lo que hago, muy comprometido. Sí. Entonces, quiero saberlo de todo. Pero esta, repito, esta luna en Géminis te da esta como suavidad y más tranquilidad. Y el ascendente Sagitario, por ejemplo, también te puede dar muchos viajes, mucha movilidad, mucha mutabilidad. Entonces, ahí es cuando hay un equilibrio y es muy bueno saberlo, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿influye el lugar donde naciste? Sí, sí, sí. Es el lugar, fecha y hora. Con eso yo puedo tener todo tu mapa astral. ¿A cualquier edad me puedo hacer una carta astral? O sea, ¿se la puedo hacer a mi hijo de seis años? Por supuesto. Ay, sí, estaría buenísimo. Mientras se ha nacido, sí, puedes ver muchas probabilidades y posibilidades. Y uno va diciéndole a los hijos, a ver, date cuenta de esto, date cuenta del otro. Eso te quería preguntar. Que es el mapa, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio de hacerte la carta astral? O sea, modificar comportamientos. Claro. O conocerte mejor, ¿no? Y a tus hijos, como guiarlos de acuerdo a su personalidad, ¿o no? Exacto. Como, por ejemplo, decir, soy demasiado obsesiva con las cosas. ¿Dónde voy a cambiar? ¿Cuál es mi posibilidad? Se me hace que me conoces de otro lado. No, ahí está la carta. Ahí está la carta. ¿Cuál es la emocionalidad? Ahora está, cuando yo leo una carta, que es más o menos dos horas, también uno no tiene todos los planetas activos todo el tiempo. Claro. Entonces es bueno saber más o menos con qué la persona se siente más ubicada. Ella con tanta energía, Virgo, claramente te vas a sentir muy ubicada. Pero el Géminis te hará esta suavidad y tranquilidad. Ay, bueno, menos mal. ¡Wow! Oye, qué increíble. La verdad está padrísimo, ¿no? Está padrísimo, la verdad que sí. A mí me encantaría hacerme mi carta astral. Ya quedamos que nos las vamos a hacer. Y sobre todo eso, si sirve para poder modificar tus comportamientos o saber para dónde agarrar, está padrísimo. Lo que yo último les diría es lo que está pasando en el cielo ahora, que es bien interesante. Sí, dinos, por favor. Porque nosotros el 21 de diciembre entramos a la era de acuario, que no es como que entramos a la era, pero se veía muchísima energía de acuario. Se juntaron Júpiter y Saturno, que se han juntado por 200 años en signos de tierra. Se juntaron por primera vez en aire. ¿En 200 años? Después de 200 años. Entonces estamos en... Por eso esta nueva era. Ahora estamos en las redes sociales. Esa es la forma en que nos comunicamos ahora. Entonces, todos los signos fijos, es decir, acuario, enfrente tiene el signo de Leo, escorpio y tauro van a estar muy movidos. El 20-21 se trata de estos cuatro. Sí, de muchos cambios, ¿no? De muchas... Digo, todos hemos tenido cambios, obviamente. Claro. Pero estos cuatro signos, pero a lo mejor yo, por ejemplo, soy virgo o tengo una sol así de... o mucha carga en un signo y después no me doy cuenta que tengo muchos también en tauro, ¿no? Y está cambiando muchísimo, pero por algo que yo no tengo ni idea. Entonces, por eso ahí está la carta. Pues qué increíble, Adriana. Muchísimas gracias. Estoy fascinada con lo de mi carta. Llévate tu carta, ¿eh? Claro que me la voy a llevar. Muchísimas gracias, Adriana. Ok, gracias a ustedes.